Bueno, bienvenidos a los que van entrando, esperar solo unos segunditos porque sé que a veces tardan en conectarse los audios, imagen y todo, pero bueno, les quiero dar la bienvenida al 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño, en este caso en el ciclo Vivir del Diseño, que es un ciclo que vamos a hacer este año por primera vez, que nos tienen muy entusiasmados, porque vamos a contar con unos profesionales espectaculares para hablar de un montón de cosas que nos interesan a los creativos, a los diseñadores, a los comunicadores, que tienen que ver con todo lo que hace al universo laboral, a entrevistas laborales, a las nuevas tecnologías, cómo cobrar, cómo vender nuestros servicios al exterior, y un montón de temas que vamos a hablar a lo largo de estos 5 días, hasta el viernes, las actividades siempre van a ser a las 18 horas, siempre a horario de Argentina, y a las 20 horas, así que los esperamos durante toda la semana, en este y en los demás ciclos que tiene el Encuentro Latinoamericano de Diseño, que tiene 40 comisiones en vivo durante toda la semana, empezamos a las 12 del mediodía, terminamos 9 y media de la noche, así que tienen todo el día para ver un montón de actividades vinculadas a diseño y comunicación, que están buenísimas, hay para todas las temáticas, así que los invitamos a participar, si es que esta es la primera actividad en la que se conectan, les recuerdo que la inscripción es completamente gratuita, se hace a través de palermo.edu barra encuentro, y pueden participar no solo del encuentro, sino de los 9 espacios que tiene la Semana Internacional de Diseño, así que tienen para rato, y les recuerdo que todas las comisiones están siendo grabadas, y en el caso de las del encuentro, van a estar online en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC, a partir del 29 de agosto, así que ahí van a poder ver todas las actividades que sucedieron y que van a suceder durante todo el Encuentro Latinoamericano de Diseño. En el día de hoy, y en esta actividad que comienza ahora, tenemos dos personas maravillosas que son amigos de la casa, porque ellos participan siempre, siempre tienen alguna idea nueva para comunicar y para transmitir a los participantes del encuentro, así que estoy muy feliz de comenzar con ellos este ciclo. El ciclo se trata, como dice el título, de vivir del diseño, crear, cobrar y crecer, tres grandes ítems que no tienen que ver específicamente con la creatividad, pero también tienen mucho que ver con la creatividad, y con ser creativo, para hacer crecer nuestros proyectos, nuestra carrera, ya sea que trabajemos freelance o en relación de dependencia. En esta charla en particular, tenemos dos maravillosas personas que son Noel Iñeiro y Sebastián Molina, ya los ven por ahí, los tenemos muteados, pero están ahí, haciendo gestos, y hoy van a hablar de un tema fundamental. ¿Cómo me preparo para entrevistas laborales? Un tema que tiene mil facetas distintas, así que vamos a abordarlo desde cómo preparamos el currículum, desde cómo nos preparamos para esa entrevista, del post-entrevista, así que yo los voy a dejar a ellos hablar, tenemos un rato largo para charlar sobre este tema, primero va a acompañar Sebastián Molina, que se va a presentar él, les va a contar quién es, y por qué está acá, y por qué va a hablar de esto, así que Sebas, bienvenido, desmuteate para poder hablar tranquilo, y comenzá con tu tiempo de exposición. Tío, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, como siempre, me encanta ser parte del encuentro, ya hace 17 años, de verdad, porque yo creo que estoy del principio, así que es un montón, un montón, un montón, estoy súper feliz, gracias a mi compañera, que me encantó conocerla a través de esta comisión que nos presentó Viola, y nos hicimos muy amigos, ya hicimos vivo en Insta, hicimos de todo, y muchos proyectos más por hacer, y le quiero dar la bienvenida a toda la gente que se va sumando, de verdad, los quiero felicitar porque muchas veces nos pasa que cuando nos recibimos de diseñadores, o de cualquier otra carrera, esto pasa en cualquier carrera, nos enfocamos mucho en aprender las herramientas, los programas, y qué sé yo, en este caso de diseño, y después nos pasa que hay un montón de otras áreas que tienen que ver con el desarrollo profesional, con ser emprendedores del diseño, ser freelancers, o lo que fuera, que no tienen mucho que ver con el diseño en sí, pero que son parte de todo este proceso de trabajo. Y en este caso, con Noe, vamos a hablarles sobre la búsqueda laboral, cuando queremos buscar trabajo en relación dependencia, cuando queremos trabajar en alguna empresa, o en algún estudio, o en algo que tiene que ver con diseño, y trabajar como empleados, pero también sirve, hay muchos tips y muchos datos que les vamos a dar que van a servir para trabajar de manera independiente también, porque de verdad van a encontrar muchas herramientas para esto, y aunque no sean diseñadores, también sirve, porque esto es aplicable a todo. Así que si les parece, ya vamos a empezar, voy a compartir la presentación, así de paso me presento. Mi nombre, no sé si están viendo ya la presentación, mi nombre es Sebastián Molina, yo soy diseñador gráfico, siempre digo lo mismo, me recibí en el siglo pasado, soy un dinosaurio ya del diseño, hace muchísimos años que trabajo en diseño, me recibí acá en la Universidad de Palermo, y además soy el creador de Red de Diseñadores, que es una gran comunidad de diseñadores y diseñadoras de todas las áreas del diseño, y también muchos emprendedores, fotógrafos, digamos, hay de todo lo que tiene que ver con la comunicación, así que los invitamos a que se sumen a nuestra comunidad, en Instagram nos pueden encontrar como Red de Diseñadores, y estamos también en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en TikTok, estamos de a poquito arrancando, y también estamos ahora incursionando en YouTube y en Twitch, haciendo streaming todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana hora de Argentina, un vivo que se llama Desayunos con Diseñadores, y estoy con equipos de colegas con los cuales hablamos de distintos temas de diseño, tenemos invitados, jugamos, nos divertimos, pero a la vez aprendemos, así que los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, que es Red de Diseñadores, nos pueden encontrar, o en Twitch también nos pueden seguir, y ver todos estos días los vivos, y si no los grabados, que también están muy buenos. Hecha esta presentación, vamos a hablar un poco de mi parte, la parte que me corresponde hoy en esta charla, es hablarles un poco de la previa a la entrevista de trabajo, y para acceder a una entrevista de trabajo, lo que tenemos que hacer es participar en la postulación, digamos, o en la búsqueda que hace la empresa, o el estudio, lo que fuera, a través de nuestro currículum y nuestro porfolio. Voy a hablar en particular de nosotros los que diseñamos, ya que esta charla es vivido del diseño, voy a hablar muy en particular del diseño, pero también esto es aplicable a todas las profesiones u oficios. Pero ustedes imagínense, vamos a poner esta situación, vamos a ponerlos en el lugar de la persona que está realizando la búsqueda, de la persona que recluta, que está recibiendo los currículums por mail, que muchas veces suelen ser mucha cantidad, digamos, si son empresas grandes, o si son búsquedas de gente donde hay un nicho bastante grande de personas buscando este tipo de trabajo, suelen recibir muchísimos mails con currículums. Y fíjense cuál es la gran diferencia de esta persona, que está buscando una persona que diseñe, que sea creativa y que sepa comunicar, si recibimos este currículum, o si recibimos un currículum más de este tipo. Creo que hay una diferencia, ya visualmente hace que la tensión se detenga en nosotros, y que la persona por lo menos tenga la voluntad de leer lo que estamos contándoles en el currículum, y que de hecho también lo vea con una predisposición mejor, como que ya lo empieza a ver mejor. Más allá de si les gusta el diseño de estos currículums o no, a lo que me refiero es que es algo distinto a lo que conocemos como currículum. Entonces, como primer tip, ya que les puedo dar, es esto, que el currículum está bueno que transmita lo que nosotros hacemos. En este caso somos diseñadores y creativos, el currículum de esta manera lo transmite. Ahora vamos a ahondar un poco más en este tema. Pero me gustaría arrancar también un poco contándoles cuál es la definición de currículum según Wikipedia, ¿no? Esto lo saqué de Wikipedia, dice Currículum es el conjunto de datos personales e historia profesional que presenta el aspirante a un cargo o puesto de trabajo en una empresa. Es un término de origen latino que significa carrera de la vida, por eso también currículum le llamamos en Argentina, pero hay otros países que se le llama hoja de vida también al currículum, así que bueno, acá yo le voy a decir currículum OCB, que es mucho más cortito, pero entiendan que también es hoja de vida. Ahora, está muy linda esta definición, pero yo tengo otra definición personal y los que estuvieron a la mañana en la charla de la red de diseñadores van a, esto ya seguro lo escucharon porque lo repetí esta mañana, pero bueno, esta charla es un poco más relacionada al currículum, pero para mí el currículum es una herramienta. Yo no lo veo como una hoja donde cuento, yo lo veo como una herramienta de venta. Y una herramienta de venta para vender qué? Para venderme a mí como la mejor opción para un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer a la hora de sentarme a diseñar mi currículum? Bueno, verlo como una herramienta de venta y armarlo en base a esto que yo quiero lograr, que es que la persona que está reclutando le llame la atención, vea mi currículum, entienda que yo tengo experiencia y si no la tengo, que tengo la capacidad de comunicar, de vender, de diseñar a través, como lo hice a través de mi currículum, y me llamen para la próxima etapa, que es la etapa de entrevistas, ¿no? Yo tengo una frase que la utilizo mucho y siempre la repito y lo aconsejo, que dice que cuando estamos buscando trabajo, nuestro trabajo en ese momento tiene que ser buscar el trabajo. No sé si es medio trabalenguas, si se entiende o no, pero lo que quiero decir con esto es que cuando no tenemos trabajo y estamos en búsqueda, en etapa de búsqueda, tenemos que dedicarle tiempo, esfuerzo, conocimiento, trabajo a esta búsqueda. O sea, no solamente esperar que el destino nos ayude mandándonos así algún tipo de búsqueda que aparezca por ahí en internet y mandar el currículum así nomás y que, bueno, San Cayetano nos proporcione el trabajo, sino que tenemos que trabajar nosotros para que esto suceda y suceda más rápido y de manera más efectiva, digamos que consigamos el trabajo que nosotros queremos. Así que tengan esto muy en cuenta. Y una de las herramientas que tenemos que tener para esta búsqueda es tener un muy buen currículum. Vamos a empezar un poquito ya con el tema del currículum. El currículum es lo primero que nosotros vamos a tener como carta de presentación para una empresa en la que aspiramos a trabajar. La primera forma de contacto que tenemos es el currículum. Y el currículum, para mí, desde mi punto de vista, obviamente, como digo siempre, estos son puntos de vista míos, no existe el secreto del éxito en cómo hacer un currículum. Cada persona tiene su forma de enseñarlo o de transmitirlo, pero también depende del que lo va a recibir. El que recibe siempre tiene una forma o espera algo distinto de cada currículum. Yo lo que les voy a decir hoy en esta charla es lo que estaría bueno que tengamos en cuenta en líneas generales. Pero siempre depende de la otra persona que lo va a estar recibiendo. Pero bueno, como les decía, el currículum también tiene que ser acorde al puesto que nos postulamos. Si nosotros nos postulamos para ser recepcionista en una oficina, bueno, no pasa nada si lo mandamos en Word porque la persona no está esperando que le demostremos nada en el currículum, sino que sepa que transmitamos cuáles son nuestros conocimientos y experiencias. En este caso, un currículum de diseñador o diseñadora o de alguien que trabaja en un área creativa, espera por lo menos sorprenderse con un currículum que sea acorde a esto que queremos transmitir nosotros. Y el objetivo, como les decía recién, del currículum no es conseguirlos el trabajo, no es que a partir del currículum nos van a dar el trabajo, sino el currículum tiene que hacer que pasemos a una próxima etapa de entrevistas en la cual ahí ya va a depender más de nuestra capacidad en la entrevista y de transmitir lo que nosotros queremos transmitir. Y para eso después vamos a estar con Noé, que nos va a contar, nos va a dar muchos tips para esto. Pero acá les voy a dejar más o menos cuál es el esquema básico de un currículum, desde mi punto de vista, yo siempre recomiendo que el currículum sea una sola hoja. Tengan piedad de la pobre gente que está recibiendo currículums y capaz lee un montón. Y si le mandan currículums eternos, los van a odiar. Así que traten de hacer currículums de una sola página. Y este sería más o menos el esquema. Un encabezado, ahora vamos a ver qué va a tener el encabezado. Estudios, experiencia y los datos complementarios. No se necesita nada más para un currículum, así que vamos a ver cada una de las partes. ¿Qué vamos a tener? Y perdón si hablo medio acelerado y rápido, pero tengo muchas informaciones y se las quiero dar en la media hora que tengo para hablar, así que bueno, voy a ir medio a las chapas, como decimos acá en Argentina. Lo primero que tiene que tener un currículum es la información más relevante, que más allá de la experiencia que tenemos, esta información es la que va a hacer que a la persona que tiene que después, una vez que seleccionó y separó los currículums que le interesan, empezar a anunciar y avisar a la gente a la que eligieron que están invitados a la entrevista de trabajo. Entonces, por eso es recomendable que en el encabezado tengamos simplemente nuestro nombre y apellido, la profesión o el oficio que tenemos, digamos en este caso, bueno, diseñador gráfico, diseñador community manager, diseñador fotógrafo, lo que fuera, poner cuál es nuestra profesión u oficio y uno o dos datos de contacto. O sea, WhatsApp y mail. Pongan lo que usen. Si no usan el mail o lo chequean una vez por semana, no lo pongan porque se pierden la entrevista. No pongan WhatsApp, teléfono en casa, el teléfono de mi mamá por las dudas. O sea, pongan un dato de contacto o dos a lo sumo que ustedes sepan que los van a chequear. Entonces, repasamos. En el encabezado tiene que estar el nombre y apellido para que la gente nos reconozca pronto, la profesión para que se sepa, digamos, a qué nos dedicamos, y uno o dos datos de contacto, los más importantes. Les recomiendo muchísimo que tengan en cuenta los detalles. En este caso, el mail, por ejemplo. Si tienen el mail ese que sacamos cuando recién salió Hotmail, Gmail, que es tipo el borracho del sur, arroba Hotmail, esas cosas que seamos de más adolescentes, no lo utilicen. Busquen otro mail, pónganse un mail un poco más profesional, con su nombre y apellido. Recuerden que siempre nos estamos vendiendo y tenemos que transmitir profesionalismo. Así que si no lo tienen, ábranse uno. A lo sumo tienen la opción ahí en Gmail o en cualquier mail que hagan de derivar esos mails a su cuenta, digamos, si siempre hay un borracho del sur, bueno, que les lleguen a esa cuenta, entonces van a la otra y responden. Pero tengan en cuenta que todo lo que transmitan a partir del currículum o en el currículum sea profesional. Hay un tema con la foto, que mucha gente dice que no está bueno poner fotos en el currículum para que no te contraten por tu aspecto físico, sino por tus capacidades. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, yo creo que nosotros somos todo, digamos, nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestra experiencia y lo que somos por fuera. Así que, nada, no está mal poner la foto. En algún momento igual nos van a conocer. Así que no está mal para mí poner la foto. Sí, lo único que el tema es qué tipo de foto ponemos. Obviamente, acá puse unos ejemplos no recomendados. No se saquen la foto en el baño, que se ve la ropa sucia en la tapa del inodoro. No se saquen fotos, bueno, que no sean aptas como para mostrar, como al muchachito acá que está un poco comprometido con la imagen. Ni tampoco esas fotos de la fiesta de 15 de la prima, que fuimos así medio borrachos, o del baile del fin de semana. Busquen una foto que se los vea bien, profesionales. No tiene que ser serio, con cara de preso, con el número, sino tiene que ser una foto que transmita su personalidad. Y tiene que ser una foto sin anteojos, sin gorra, que tenga una buena iluminación de frente, un fondo que no confunda, y se los reconozca bien. Es una recomendación si es que quieren poner la foto. Tengan en cuenta también lo que piden en las búsquedas, porque a veces en las especificaciones de la búsqueda piden que manden fotos. No suele pasar para nuestra profesión, pero bueno, capaz hay gente que lo pide. Y también está bueno en algún lugar del currículum, que podría ser para mí, desde mi gusto personal, yo lo pondría al pie, o si no, si lo pueden poner en el encabezado, como en algún lugar chiquitito que no ocupe lugar, que no llame más la atención de los datos de contacto, su porfolio, que puede ser una web, un porfolio virtual, el Behance, redes sociales, o lo que quieran poner como para que la gente los pueda ubicar. La persona que está reclutando, pero tengan en cuenta esto, que todo tiene que verse profesional. No pongan su Instagram, si es el Instagram personal, y están de joda con los amigos. No porque esté mal, porque todos nos vamos de joda, es la realidad. Pero tenemos que transmitir que somos profesionales, más allá de la vida privada, lo que compartimos tiene que ser algo que esté bueno. Así que pueden compartir su LinkedIn, su Instagram, si está bueno, su Behance, o lo que quieran, donde ustedes transmitan de qué manera trabajan y cómo lo hacen. Ahora, hay una duda que siempre me preguntan a mí, que es esto de si está bueno poner primero la experiencia o primero los estudios. Y yo siempre digo lo mismo. Piensen que nos estamos vendiendo a través del currículum. Entonces, ¿qué está bueno poner primero? Lo que nos venda más. Porque la persona capaz no lee todo, digamos, escanea, y si nosotros tenemos buena experiencia relacionada al puesto, bueno, pongámosla primero. Por eso yo siempre les recomiendo también que el currículum siempre lo puedan actualizar, que sea customizable, que tengan uno y mandan el mismo a todos lados. Sino que, de último, pueden armar como grupitos de búsquedas o de empresas en las que les gustaría trabajar y según el tipo de puesta que se postule mandarlo, o sea, tener varios currículums o uno que lo van modificando. Entonces, en cuanto a la experiencia, pueden ir modificándola en base a mostrar la experiencia en base a ese puesto. Pero bueno, vamos a hablar más allá del orden, si ponemos primero experiencia o estudios, como les decía, si tenemos una experiencia, ponganlo primero. Pero si no tienen tanta y tienen los estudios, bueno, pongan primero los estudios. Pero lo ideal es ponerlos en orden cronológico inverso, o sea, ponerlo desde el último, desde lo más reciente, mejor dicho, o sea, desde este último tiempo o el actual, e ir contando hacia atrás, en orden cronológico, pero para atrás. Porque es más importante lo último que hicimos que lo del principio. Si nos estamos postulando para un puesto, por ejemplo, de diseñador gráfico en algún estudio o en alguna empresa que busquen para el departamento de diseño, quizás no es necesario poner que fuimos cadetes en la pizzería porque no tiene mucho que ver con el puesto. Salvo que sea su único trabajo. Entonces está bueno mostrar que estuvieron trabajando en otra cosa, pero está bueno ponerlo. Por eso yo les digo que tienen que usar mucho el sentido común y pensar que el otro lado de alguien que está tratando de leer 10 millones de currículums y ir separándolos. Entonces, ser concisos en esta parte es muy importante. También está bueno, obviamente no mentir, no pongan trabajos de mentira porque si después se descubre eso o se ve que mintieron, como que es peor, queda peor. Y sí recomiendo que traten de acortarte, de no poner frases largas, sino que pongan como conceptos, palabras como muy cortitas, frases de dos, tres palabras, y mantengan siempre el mismo orden, el mismo esquema en el cual describieron un puesto en todos. Porque esta persona que recluta, que está escaneando el currículum, una vez que leyó el primero, después ya es más fácil leer los demás y tienen la misma estructura. Entonces, yo lo que recomiendo poner es el nombre del puesto en el que trabajaron, el nombre de la empresa, el periodo de tiempo, tal año a tal año, tal mes a tal mes, y una breve descripción breve, hiper concisa, en dos palabras, de las funciones que desempeñaban. Esto, tipo bloque, lo repiten en cada uno de los puestos, y creo que de esta manera va a estar buenísimo, porque la persona que lo lee lo va a entender a la perfección. Les repito, hay gente que tiene muchísima experiencia, está bueno, en este caso, adaptar la experiencia, o sea, mostrar solamente la que es relevante para ese puesto, y si no, después ya lo van a poder ir acomodando, pero, en este caso, les recomiendo que sea como todo bien fácil de leer. Por otro lado, bueno, tenemos la formación, como les dije, puede ir primero o segundo, depende de lo que les parezca más importante, pero acá pasa lo mismo, es la misma estructura que en experiencia. Se pone en orden cronológico inverso, o sea, del último para atrás, y también manteniendo la misma estructura, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen una carrera terciaria o universitaria, si tienen carreras de grado, licenciaturas, posgrados, este tipo de cosas, capaz no es necesario poner secundario, porque se entiende que el secundario ya lo hicieron, y por eso pueden tener la posibilidad de tener una carrera terciaria. Pero bueno, también acá en esta parte pueden poner la formación complementaria, si hicieron cursos extras, si hicieron alguna especialización, o lo que fuera, también traten de mantener la estructura, siempre palabras cortas, y siempre súper conciso, ¿sí? Creo que no hay mucha vuelta con esto, pero está bueno que les quede claro el tema del concepto, y lo que les quiero decir, que es, que el currículum tiene que ser legible, tiene que ser fácil de entender para la persona que está reclutando, que nos pongamos nosotros en su lugar, y entendamos que está habiendo muchos currículums. Ya con esto solo, al facilitarle a la persona, sobre todo si somos diseñadores, los diseñadores, no es que hacemos cosas lindas y nada más, los diseñadores comunicamos. Entonces, de esta manera me parece que estamos transmitiendo que somos capaces de comunicar, y si lo podemos hacer con el currículum, podemos hacerlo con cualquier otra actividad. Hay mucha gente que le gusta poner las habilidades, hay mucha gente que le gusta poner los hobbies, tipo me gusta leer, me gusta ir al cine, eso ya depende, a veces hay cosas que las ponemos de relleno, si tenemos poca información en la parte de experiencia y de estudios, si está muy completo, yo no lo veo tan relevante esto, si lo que está bueno poner quizás es, perdón, la edad que tenemos, donde vivimos si el trabajo es presencial, para que sepan que más o menos estamos cerca o de manera accesible, y nada, si tenemos, como les decía, algún tipo de conocimiento extra, tipo inglés, o manejar algún herramienta en especial, eso sí está bueno ponerlo, porque hace que también tengamos esta diferencia. Les recomiendo no hacerlo, a veces pecamos de creativos, y hacemos este tipo de esquemas, que no siempre se entiende, de poner porcentajes o barras, o esas cosas medio extrañas que tenemos los diseñadores, que a veces creemos que somos re cool, y en realidad estamos complicándole la vida a la persona que lo recibe, que no entiende, así que yo recomiendo que sea lo más claro posible. Si van a usar íconos, que sean íconos que complementen y que acompañen la información, y no que confundan, como estos de acá abajo, o sea, travel, un avioncito. Bueno, quiero ver mi tiempo, cómo voy, a ver si estoy bien. Bueno, estamos bastante, más o menos, porque me falta información todavía, pero bueno, vamos a hablar un poco del diseño del currículum. Yo, lo que siempre les digo, si somos diseñadores, no mandemos nunca un currículum en Word, nunca, porque no habla bien de nosotros, ¿no? Podemos tener los mejores conocimientos como profesionales, pero nuestro currículum tiene que transmitir desde lo visual en adelante lo que nosotros hacemos. Así que yo les recomiendo que lo diseñen en Illustrator, en el programa que quieran, y de última, después lo exportan como PDF, obviamente, y lo mandan como PDF. Ahora vamos a hablar un poquito de los formatos. Es importante que sepan que el diseño, muchas veces yo recibí en búsquedas que realicé para trabajar conmigo en mi estudio de diseñadores y me mandan en el currículum todo lo que aprendieron en la Facu, todas las tipografías que tiene en la Compu, todos los recursos que hay en un currículum y no se trata de esto, no digo que esté mal, me parece que capaz no es tan acertado, lo que está bueno es entender que lo importante del currículum es la información que nosotros estamos dando. El diseño, como siempre, tiene que acompañar, tiene que complementar y tiene que facilitar la vista y la lectura, o sea, si elegimos un diseño más cargadito, bueno, que no manche, que no opaque la información del medio, también pueden hacer currículums que tengan diseño tipográfico, o sea, que solo sea texto, pero diseñado de forma tal que se entienda todo, tipo destacar los títulos o como sea para que el recorrido visual del currículum sea súper simple, fácil y que le resolvamos un poco la vida a la persona que está reclutando. Yo recomiendo utilizar una sola familia tipográfica con sus variantes, yo lo recomiendo, a lo sumo pueden usar dos, una para los títulos y otra para el resto del texto, pero que sean tipografías legibles. Cuando usamos tipografías muy complejas no se entiende, no se lee y eso ya tira para abajo. Lo mismo con los colores, está bueno utilizar una gama de colores, usen dos colores distintos, tres a lo sumo, un color está lindo también, no se excedan en esto porque pierde un poco el sentido del currículum. Y si no diseñan, si son de otra carrera, de otra profesión que no diseñan, hay una herramienta que se llama Canva, no sé si la conocen, es muy conocida, que tiene plantillas de currículums que pueden utilizar como para mandar un currículum lindo y que esté bueno. Así que les recomiendo si no saben diseñar, que puedan utilizar algo así. Es importantísimo y lo vengo recalcando desde el principio, la brevedad y ser concisos. El currículum tiene que ser conciso, concreto, la información tiene que ser concreta, no dispersarnos en frases eternas, largas, contando algo que podemos contar en dos palabras en una frase larga, porque el currículum se hace eterno y es muy complicado, pero una cosa es si yo recibo un solo currículum y otra cosa es si recibo 100, 500 o 1000 como suele pasar en búsquedas. Conciso. Claro que la gente lo ve, listo, pasa para la entrevista y ya está. Y como les decía antes, el currículum tiene que ser escaneable, o sea, la persona que recibe los currículums no lee todo renglón por renglón, porque si no, no termina nunca más. Generalmente lo que hacen es escanear así la información, más o menos, a ver si tienen la información que necesitan, a lo sumo en los que sí les interesa hacen el foco y lo leen un poco más y continúan con el próximo hasta cumplir con todos los currículums que tienen. Así que, insisto, facilítenle la vida a esta persona. También el lenguaje tiene que ser sencillo, generalmente cuando trabajamos con empresas o cuando nos postulamos para una empresa, la persona que recibe los currículums es gente de recursos humanos que no son diseñadores, no siempre son diseñadores. Entonces, si nosotros les estamos hablando en lenguaje difícil o queremos transmitir que sabemos hablando, utilizando palabras que tenemos entre los diseñadores, a veces eso puede ser, nos puede jugar en contra. Justamente por esto, porque la persona que recibe no siempre es diseñadora. Entonces, está bueno utilizar un lenguaje profesional, pero que todo el mundo pueda entender. Y algo importantísimo que yo siempre hago mucha hincapié es en la ortografía y la gramática. O sea, redactar bien, pero sobre todo la ortografía. Yo veo horrores enormes de tipografía en currículums. Y los diseñadores no solamente tenemos que saber hacer cosas lindas, porque si no después nos enojamos cuando nos dicen hacen dibujitos, nosotros comunicamos. Y parte de la comunicación también es escribir bien, hablar bien, redactar bien. Y si no, capaz no es su fuerte, bueno, pidan ayuda a alguien que sí lo sepa, usen las herramientas tipo los correctores y todo esto como para que el currículum esté bien y no se pierda el foco dispersándonos en los errores de ortografía que se le pasa. También pueden tener el currículum en diferentes formatos. Yo recomiendo siempre mandarlo en PDF cuando lo guardan como PDF, que no quede un PDF de 900 millones de megas que es imposible después de abrir, de bajar, de descargar y todo, lo pueden exportar compactado a un tamaño como para mandar por mail, por WhatsApp y que tenga buena calidad. Si lo hacen en Illustrator tiene esa opción en la parte de exportar, cuando lo van a exportar tiene la opción de hacer de menor peso y ahí pueden ponerle si la calidad es baja, media o alta de la foto, si no lo googlean y no es muy fácil de encontrar, pero también hay páginas que vos subís un PDF pesado y te bajan el peso. No lo manden pesado, a eso me refiero. Y tendrían que tener una versión digital que puede ser un PDF, una versión impresa porque muchas veces las empresas los imprimen, entonces tienen que cotejar que se imprima bien y no solamente en una Mega Laser Pro sino en una impresora de ese chorro de tinta con dos colores porque los otros no andan y que sale con rayitas. Bueno, traten justamente que el diseño tenga que ver con esta facilidad y que se adapte a todos los formatos. Si yo lo quiero imprimir aunque me anden mal los cartuchos pueda leer la información. Y si se animan, hoy en día se usa mucho el video currículum, videos de cortitos, de dos, tres minutos con un pitch hablando sobre nosotros y mostrando imágenes y son, digamos, duchos o tienen facilidad al hablar y para editar, es una opción buena y aparte es original y es disruptiva. Carta de presentación. ¿Es importante la carta de presentación? Sí. Ahora, ¿qué es una carta de presentación? No es una carta manuscrita ni mucho menos, es cuando mandamos por mail un currículum es un mail saludando. Yo recibí muchos currículums que me adjuntan el currículum y me lo mandan y la verdad no está bueno. Está bueno también un saludo, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la búsqueda, me interesa trabajar con ustedes porque quiero aprender, no sé, decir algo lindo como para que esta persona diga qué buena onda y lo reciba. Si quieren destacar algo también dentro de lo que es su currículum lo pueden hacer en esta carta, por ejemplo, tengo experiencia trabajando en un rubro parecido al de ustedes, por lo cual me gustaría poder seguir creciendo. Nada, en el mail escriben una carta que tiene que ser concisa, también concreta, cortita, y que complemente lo que estamos viendo en el currículum. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos, miren qué lindo, por ejemplo, este es un currículum que tiene que ver con el diseño tipográfico, como les decía, el currículum es esto, la afuera es medio de una decoración, pero esto que solo con tipografía el currículum es claro, es visiblemente entendible, elegible, y también la diferencia que es cuando nos zarpamos un poco en elementos. A veces puede quedar como lindo a la vista, hoy qué loco este currículum, pero no se entiende nada y ya deja de ser funcional, o sea, pierde su funcionalidad. Acá, por ejemplo, pasa lo mismo con estos currículums que pueden ser originales, pues decimos, che qué loco, mirá lo que hice, pero no se entiende nada. Esto de poner tanto dibujito, tanto ícono y estas cosas, esto, por ejemplo, yo nunca lo entiendo cuando ponen esto de las barras con la capacidad de manejo de ciertos programas, es algo rarísimo, así que les recomiendo que simplifiquen, que todo sea claro y conciso. Y bueno, lo mismo acá también, a veces menos es más, a veces no, siempre, en diseño menos es más, o generalmente, así que les quería mostrar estos ejemplos que me parece que están piolas. También hay formas originales de presentar un currículum si se la quieren jugar y mandarlo físico el currículum, lo pueden hacer a través de estos formatos que son un poco más originales. Este, por ejemplo, se hizo un pasaporte con todos los datos, con la info, esta persona mandó como unas tarjetitas con una, como se llama, un pendrive con el currículum, bueno, no sé si se usa tanto, pero bueno, le pueden poner un QR, lo pueden hacer que sea original, pero sí que le complique la vida a la persona. Acá los que son los diseñadores UX que trabajan con la experiencia de usuario me van a entender, así que, nada, me parece que puede estar bueno, bueno, esta persona también lo hizo tipo folletito, pueden buscarle la vuelta como para que sea bastante original. Terminamos con currículum, ahora voy a ir un poco a la parte de porfolio y ya terminamos con la charla, ahí me avisó Viola que me acaba poco tiempo. El porfolio es importante o no es importante, el porfolio es muy importante cuando estamos buscando trabajo porque es la forma de mostrar cómo trabajamos, cuál es nuestro trabajo. Ahora, ¿qué es el porfolio? Igual que el currículum es una herramienta de venta para nuestro trabajo. El porfolio no es una colección de todos los trabajos que hicimos, el porfolio es algo que hace que le mostremos a la persona que está buscando a alguien, un diseñador o una diseñadora, cómo trabajamos. Entonces, yo siempre recomiendo que el porfolio tenga pocos trabajos pero los mejores, o sea, tres, cinco, seis, no mucho más de eso. Si van cambiando y van sumando pueden ir reemplazándolos y poner siempre los mejores trabajos. Yo recomiendo mucho que usen Behance no solamente para cargar su porfolio sino también para ver cómo otros lo están haciendo porque en Behance hay muy buenos ejemplos de porfolio. La idea es no poner el producto final. Si yo diseñé un logo y pongo el logo final como que no dice nada, porque yo no sé si te bajaste el ícono de Freepik, de Pinterest, no lo sé. Si está bueno poner todo el proceso que hizo que lleguemos al producto final. O sea, está bueno mostrar cuál fue la necesidad del cliente, cómo fuimos los bocetos, cómo fuimos llegando. Está puesto el proceso de cómo fue evolucionando hasta llegar al producto final. Entonces, de esa manera la persona que está buscando un diseñador va a entender cómo trabajamos y que nosotros le dedicamos tiempo y cuál fue nuestro work in progress, digamos, el proceso mental para llegar a ese producto final. Sea un logo, sea lo que sea. Como les decía, el porfolio, resumiendo, tiene que tener los mejores trabajos, los que sean más vendedores. Imagínense que ustedes le ponen 20 trabajos y a la persona que empezó a ver su porfolio, ve los tres primeros y no le gustó, se perdió, se perdieron ustedes de ese trabajo porque le mostraron mucho y los mejores capaz lo dejaron para el final y no sirvió. Tienen que ser pocos y todos tienen que ser los mejores. Vean uno o vean los cinco. Para mí tiene que ser así. Obviamente, como les digo, es un concepto mío. No muestren solo el resultado final, como les dije recién, sino todo el proceso. Pueden utilizar mockups, como ven acá en los ejemplos, para que el producto se muestre, el diseño se muestre mejor y pueden inspirarse, como les dije recién, viendo porfolios de otras personas, como por ejemplo podemos ver en Behance. Creo que llegué justito con el tiempo, perdón si me apuré, ahora al final vamos a tener una sección de preguntas, así que todo lo que quieran preguntarme y saberme lo pueden dejar. Les agradezco mucho, les deseo suerte si están en la búsqueda y los invito nuevamente a suscribirse al canal de YouTube de la red de diseñadores para vernos en los desasunos. Chicas, con la lengua afuera porque hablé mucho, pero sí, llegué justo a tres. Impecable, pero no, no, espectacular. Justo, acá me dice 30. ¿En serio? Impecable, súper claro como siempre, Sebas, los invito a todos a dejar consultas a través del chat que las vamos a hacer al final una vez que Noe termine de exponer. Les recuerdo que estamos en el ciclo Vivir del Diseño que tenemos actividades, dos actividades por días a partir de las 18 horas hasta el viernes inclusive, así que los invitamos a todos a participar. Lo mismo, ya que está Sebas acá, todos los días a las 12 del mediodía tenemos el ciclo Dale un Upgrade a tu creatividad. A tu creatividad. La red de diseñadores, también en el marco del encuentro, así que está buenísimo y también pueden participar todo con estar inscritos una sola vez a la Semana Internacional de Diseño, al Encuentro Latinoamericano de Diseño, con esa inscripción participan libremente y gratuitamente de todas las actividades. Así que vamos a darle la palabra a Noelia que ella se va a presentar y nos va a hablar también de otro aspecto sobre esta misma temática. ¿No, eh? Gracias, Fiole. ¿Cómo están? Bueno, gracias Seba por toda la exposición que diste. Estuve mirando también para acordarme los errores que he visto y dije, tenés razón, he visto varias de esas cosas que vos estuviste mencionando. Así que va a estar genial después cuando terminemos los dos, ahora cuando termine yo de exponer también, de que nos hagan preguntas, de intercambiar entre nosotros, saber estas cosas que hemos visto y que va a servir de ayuda para quienes están en la búsqueda de empleo, así que es muy importante. Así que nada, bueno, en principio me voy a presentar, mi nombre es Noelia Iñeiro, soy asesora de imagen, les voy a compartir un poquito la pantalla de lo que tengo ganas de mostrarles hoy a todos ustedes. Sí, desde ya, obviamente, mil gracias a la Universidad de Palermo por esta oportunidad que nos da a todos de poder compartir valor, de encontrarnos en este lugar, de poder hacer preguntas, de querer saber más. Viole, mil gracias por todo lo que has gestionado para este encuentro. Antes que nada, yo les quiero contar así como, nada, como una reseña como para ponerlos un poquito en tono de quién soy, un poco por dónde vengo. La realidad es que tengo dos motivaciones hoy para estar acá. La primera se da porque hará cosa de diez años ya, calculo, que yo estuve como ustedes que están del otro lado como oyente en uno de los encuentros de diseño. Eran presenciales en ese momento, ¿no? Y me pasaba que en ese momento había terminado mi carrera, estaba trabajando en el rubro que se suponía que yo tenía que trabajar, pero no me encontraba. Es como que me faltaba que algo con lo que resonar y no me estaba pasando. Y llegué al encuentro latinoamericano de diseño y empecé a ver a muchos expositores que empezaron a transmitir sus ideas, sus conocimientos. Y en ese momento decidí ponerme a pensar un proyecto propio. Y es así que hace ocho años ya y un poquito más que soy asesora de imagen, asesoro a las personas a nivel individual con su imagen para que puedan reencontrarse con esa imagen, puedan proyectarse en la vida, puedan sentirse mejor con ellos mismos. También lo que hago es asesorar a las personas en lo que tiene que ver con la imagen profesional para que puedan alcanzar esos objetivos profesionales que tienen planteados. Y eso también me lleva a asesorar también a los negocios en lo que tiene que ver con la imagen visual para que se comuniquen las cosas de manera coherente. ¿Coherente con qué? Coherente con lo que queremos comunicar que es a veces lo que se nos complica. Como contaba antes Teba con el tema de cuando queremos enviar un currículum, queremos mostrar todo lo que hacemos, todo lo que somos, somos locrativos y a veces la terminamos tifiando porque el problema está que la comunicación no se termina dando bien, no se termina de entender. Entonces, todos estos aportes que hoy les estamos dando y que van a ver en el resto de las comisiones, es importante que tomen notas, que los agarren y que luego los capitalicen. Porque, como les comenté al principio, yo al igual que ustedes estuve como oyente y realmente lo que aportaron los expositores me sirvió un montón para proyectar lo que yo quería hacer a nivel profesional. Hoy, soy asesora de imagen, trabajo con personas, trabajo con empresas y trabajo con profesionales. Pero también tengo un canal de contacto con la gente que es un podcast. En ese podcast, que se llama Consultorio de Imagen, lo que hago es hablar de temas que están relacionados con la imagen desde el lugar del autoconocimiento. Es decir, que a veces con la imagen no damos una buena comunicación porque partimos de propias inseguridades. Y bueno, desde ese podcast lo que hago es hablar para que rompamos un poco con esas inseguridades que nosotros traemos. Y que querramos o no, las terminamos transmitiendo en nuestra área profesional, en nuestro trabajo. Entonces, a veces, para empezar a hablar de trabajo, del área profesional, tenemos que empezar a hablar de nosotros mismos primero. Entonces, la idea que yo tenía para hoy es recordar por qué yo participé en el encuentro latinoamericano y qué cosas me trajeron a mi vida profesional actual. Y por otro lado, el segundo tema es que llegan a mí muchos comentarios por un lado de personas que dicen no consigo trabajo, me cuesta encontrar trabajo. Y por el otro lado, personas que están en determinadas empresas o reclutadores que me dicen me cuesta encontrar personal para trabajar. La gente que viene a las entrevistas, la llamo por una segunda entrevista, no vuelve, me mandan los CVs, así nomás, desactualizados o contactamos para una entrevista y sin avisarme no aparecen. Bueno, ¿qué está pasando en el medio? Si es una cuestión de que faltan herramientas, faltan determinados conocimientos, bueno, la idea es empezar a buscar estos canales de conocimiento donde nosotros podamos crecer, podamos agarrar estas herramientas, capitalizarlas y poder mejorar nuestra vida como profesionales. Entonces, es unir un poco estos conceptos, es lo que me trae hoy a hablarles a ustedes, ¿sí? Yo lo que quería proponerles es que veamos esto de cuatro estrategias para potenciarnos frente a una entrevista de trabajo, porque la entrevista de trabajo es uno de los momentos que a lo mejor puede generar más tensión en la vida profesional o al inicio de la vida profesional. Y bueno, la idea es que no vayamos a morir en el intento y que vayamos a entrevistas de trabajo y que más allá de que nos tomen o no nos tomen, nos sirvan de aprendizaje para poder continuar el trayecto laboral, ¿sí? Como estaba comentándoles antes esto de que a veces necesitamos encontrarnos con nosotros mismos para poder proyectar una imagen profesional, es importante que tengamos en cuenta que la primera herramienta, la primera estrategia que tenemos que conocer tiene que ver con esto de nosotros. Es decir, si vos, cuando te encontrás con una oferta laboral, inmediatamente decís no creo que me tomen porque me falta esto, porque me falta lo otro, porque hay profesionales que están más capacitados que yo, no me animo. Bueno, ya estamos entrando con lo que son pensamientos limitantes y los pensamientos limitantes te están limitando a vos para tomar cartas y llevarte a la acción. Entonces, lo que es importante es primero empezar a dominar esos pensamientos o mejor dicho, gestionarlos de una manera positiva para que no nos limiten. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en estos problemas con estos pensamientos negativos? Empezamos a decaer en nuestra confianza y eso nos baja la autoestima. Entonces, cualquier cosa que querramos hacer más allá de eso va a ser muy difícil que la podamos llevar adelante. Y a eso es a lo que está relacionado el tema de los recursos cognitivos. Los recursos cognitivos son esos procesos que le permiten a nuestro cerebro ir procesando toda la información de las experiencias que vamos teniendo. En la medida que nosotros tenemos experiencias, nuestro cerebro va registrando, le va dando una entidad a eso y va utilizando esa información para nuevas experiencias en donde nos haga poder manejarnos. A ver, los recursos cognitivos generan habilidades cognitivas que las usamos todos los días sin darnos cuenta. O sea, nos cepillamos los dientes, ya a la hora de hacer nuestra comida, de andar en bicicleta, de salir a caminar, estamos utilizando habilidades cognitivas. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos frente a un momento de tensión, no podemos gestionar nuestras emociones y nos damos cuenta que la situación nos está ganando? Nos pasa que nos paralizamos, nos pasa que llegamos a una entrevista de trabajo y no podemos expresarnos con fluidez, nos pasa que nos empieza a temblar la voz, nos pasa que nos ponemos duros. Bueno, esto se trata de que nuestras habilidades están en detrimento de nuestras emociones. Entonces, si nosotros empezamos a mejorar esto, empezar a gestionarlo y darnos cuenta que los pensamientos negativos no nos llevan a ningún lado, sino que encima nos pueden hacer varios pasos para atrás, cuando empecemos a darnos cuenta de eso, vamos a empezar a tomarlo desde un lugar en donde tengamos más fluidez para poder avanzar también profesionalmente. Entonces, si desde el primer momento los pensamientos negativos los acallamos con pensamientos un poco más positivos, y esto me refiero a, por ejemplo, en lugar de decir, bien, hay otros profesionales que están más capacitados que yo para esto, podríamos pensar en cuáles son las capacidades que yo ya tengo, qué es lo que me puede llevar a ser un buen recurso para esta empresa. Y si es necesario tomar nota de eso, y cuando tomamos nota lo visibilizamos y lo vamos entendiendo. Entonces, esa es la manera de ir transformando lo que nuestra cabeza cree, porque lo cree, y plasmarlo en lo que es la realidad, la verdad, que es lo que nosotros realmente damos como profesionales. Y desde ese lugar no nos vamos a quedar bloqueados. Cuando nosotros hablamos de lo que son habilidades cognitivas, dentro del ámbito profesional hay muchas habilidades que nosotros utilizamos, una de ellas es el tema de la planificación. Si nosotros necesitamos planificar nuestro futuro profesional, necesitamos hacerlo de una manera de poder estar abierto a las posibilidades que hay. Entonces, si nos manejamos desde un lugar en donde nuestra mente esté tranquila, vamos a saber también cómo nos queremos proyectar. Junto a lo que es la planificación, saber qué pasos vamos a seguir, qué pasos vamos a tomar, inmediatamente viene el tema de la inhibición. ¿Qué es la inhibición? Suena un poco rara la palabra, yo lo sé, pero la inhibición se trata justamente de esta habilidad que tenemos para autogestionarnos. O sea, si estamos en determinado momento, por ejemplo, estamos en una entrevista de trabajo y hay algo que nos hace enojar, de algo que nos preguntaron, bueno, la inhibición va a ser que gestionemos esa emoción, pensemos con cabeza fría y podamos contestar algo que nos pueda jugar a favor de la planificación que nosotros hicimos para esta entrevista o para nuestro futuro profesional. Es decir, no es que me dicen algo, me molestó y reaccionó mal. No, inhibición es justamente una de estas habilidades cognitivas que nos ayudan a poder manejarnos socialmente. El tema de la monitorización se trata también de esto de ir gestionando lo que vamos haciendo y cómo esto que nosotros vamos haciendo va alineado de la planificación estratégica que tenemos. En base a eso, nosotros vamos a tener lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Y es una habilidad muy importante, tanto desde el momento previo a la entrevista de trabajo, en la entrevista de trabajo, como si nos toman y entramos directamente a trabajar en el puesto para el cual nos habíamos propuesto. Entonces, el poder tomar decisiones es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. Pero si nosotros estamos con una baja autoestima, estamos con problemas de confianza, la toma de decisiones también se va a ver afectada por eso. Entonces, a mí me parece que como primera estrategia frente a una entrevista de trabajo y frente a la vida misma es esto de pensar qué recursos cognitivos tenemos, cuáles son las habilidades cognitivas y cómo las estamos gestionando hoy en día. Una vez que hacemos esta especie de conocimiento interno, que es en lo que vamos a estar trabajando, podemos ir a la práctica con esto. Es decir, como había comentado antes, podés ir y anotarte y hacerte una lista de cuáles son tus capacidades como profesional, cuáles son tus aptitudes. Entonces, desde ese lugar decís, no, no, realmente yo tengo esto bueno para ofrecerle a cualquier puesto de trabajo al que yo me pueda postular que esté relacionado con los conocimientos, las habilidades, la experiencia que yo tenga. Entonces, desde ahí tenemos el conocimiento interno de nosotros mismos y eso es muy importante. Pero también necesitamos el conocimiento externo, es decir, conocer a la empresa a la que nos estamos postulando. Un poco de esto fue lo que adelantó Seba con respecto al tema de lo que tiene que ver con el CV, que el CV no es que hago un CV, lo multiplico y se lo mando a todo el mundo por igual, sino saber a qué búsqueda de empleo yo le estoy dedicando el tiempo y justamente es el tiempo de venderte, es el tiempo de poder ofrecerte como profesional. Entonces, para poder hacerlo necesitas saber a quién tenés del otro lado. Necesitas saber cuál es la empresa que está contratando, cuál es el puesto de trabajo, cuáles son los valores institucionales. En la medida que vos tengas más información, también te vas a encontrar que en el momento de la entrevista de trabajo, cuando te digan ¿necesitas saber algo más? ¿Tenés alguna duda? No te quedes callado y digas no, no, que puedas decir bien, sí, estuve mirando en la página web que hablan, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es la carrera dentro de la compañía, quisiera saber un poco más sobre ese tema, lo que sea, pero lo que haces es invitar a que haya una comunicación y a que vos te muestres interesado o interesada con el lugar en donde estás aspirando a trabajar, porque eso va a hablar bien de vos también. Después el tema de lo que tiene que ver con lo de la anticipación está relacionado al pensamiento estratégico, esto de poder anticipar mismo con el conocimiento vas a poder generar anticipación a lo que vas a encontrar en la entrevista de trabajo, también el anticiparte te va a dar un poco de tranquilidad, ¿sí? Vas a saber un poco más cómo se llama la empresa, qué valores tiene, cuántos empleados tiene y eso te va a ayudar también a sentirte un poco más tranquilo a la hora de la entrevista, porque no es que no sabes a qué te enfrentar, ¿sí? Y te va a ayudar también a ese pensamiento estratégico del que veníamos hablando que es vos vas a proyectar tu futuro profesional, vas a proyectar tus objetivos y vas a saber qué cosas vas a necesitar también del otro lado de la empresa, entonces vas a poder hacer esto que decíamos de preguntas que sean un poco más inteligentes respecto a la empresa, a lo que puede ser tu desarrollo adentro de esa empresa, también lo que tiene que ver con que te anticipes a las preguntas que te puedan hacer, a ver, siempre pasa de que te hacen esas preguntas que son incómodas como ¿qué pasó que hace tanto tiempo que dejaste tu último trabajo en el medio, no estuviste trabajando para ninguna empresa y vos tengas que dar explicaciones sobre eso? Bueno, anotate también cuáles son estas preguntas difíciles que te pueden llegar a hacer para llegado el momento de la entrevista poder salir lo más airioso o airiosa posible de esa situación, pero siempre hablando con la verdad o por ejemplo cuando te dicen bueno veo que terminaste la facu no tenés experiencia laboral en lugar de decir no, la verdad que no tengo experiencia laboral podés decir yo tengo un montón de conocimientos adquiridos que me gustaría realmente poder aportárselos a esta empresa tengo además ideas muy frescas muchas ganas de trabajar muchas ganas de aprender y creo que puedo ser un buen recurso para el puesto al que se me pueda asignar suena totalmente diferente entonces la idea es que pienses mismo como decía Seba estás hablando de que estás en un mercado en donde vos te estás ofertando como un recurso importante para esa institución para esa empresa si lo pensás desde un planeamiento estratégico te va a ser mucho más fácil pensar cómo poder avanzar sobre esa entrevista laboral después también es importante esto de ver los recursos en cuanto a comunicación verbal y comunicación no verbal porque a ver podemos estar pensando en un montón de recursos de lo que está relacionado con la planificación con el conocimiento pero qué pasa con el comportamiento el comportamiento es vital para la comunicación entonces yo qué hago llego a una entrevista y saludo yo espero que me salude el otro doy la mano saludo con un beso son cosas que suelen preguntarse y es normal porque es una situación que no es cotidiana la primera recomendación que te voy a dar es que a donde fuera estás lo que vieres es decir si vos llegas vas a tener que esperar que sea el entrevistador el que se acerque a vos que salude si te quiere dar la mano le vas a dar la mano pero siempre la persona que tiene que iniciar el contacto es la persona que te citó después el tema de lo que tiene que ver con la comunicación verbal es importante que prepares tu discurso cuando hablamos esto de anticipación hablamos del tema de las preguntas pero también prepara tu discurso pensando en cómo te presentarías a una persona cómo decís quién sos qué es lo que haces y la trayectoria que tenés qué pasa con el tono de voz que vas a usar a ver nosotros hablamos y a veces no nos fijamos el tono de voz que estamos utilizando pero muchas veces el tono de voz puede dar a malas interpretaciones no es lo mismo que yo te diga si estoy preparado para enfrentar este puesto laboral a que yo te diga si estoy preparada para enfrentar este puesto laboral cambio el tono de voz y cambio la intensidad con la que estoy diciendo las cosas y la credibilidad también muchas veces pasa que la gente me dice me pongo muy nervioso o nerviosa y lo que me pasa es que empiezo con una vibración a las cuerdas vocales es como que hacen un ruido raro bueno lo ideal es que cuando te pase esto puedas manejar el aire es decir levantes un poco el tono de voz y al levantarlo forzas a que salga más aire de tus pulmones atraviesa las cuerdas vocales genera una separación y eso te ayude a que puedas continuar con una conversación un poco más fluida si te cuesta esto el tema de la oratoria el tema de poder hablar frente a otras personas más personas que no conoces practicalo en casa anticipate planificalo que eso te va a servir muy bien cuando te encuentres frente a esa situación que a lo mejor te genere un poco de nervios de incertidumbre después lo que tiene que ver con la comunicación no verbal esto de la puntualidad se repite un montón de veces pero muy pocas se cumplen y tiene que ver con esto de que entender que lo de la puntualidad no es algo caprichoso sino que tiene que ver con el respeto hacia el otro hacia la persona que te está dando su tiempo entonces desde ese lugar es como que vos tenés una obligación con esa persona porque te está dando su tiempo y es una obligación desde el lugar del respeto no desde otro lugar ¿qué pasa? podés llegar tarde si vivís en Argentina como me pasa a mí como le pasa a Seba o a Viole bueno y en Buenos Aires específicamente está lleno de cortes de calles y un montón de cosas que te pueden pasar bueno lo ideal es que no des 30 millones de excusas cuando llegues si llegas tarde y solamente pidas disculpas de verdad nada más porque las excusas a la otra persona realmente no le van a importar tanto como que no respetaste el horario que tenías designado después respecto a lo que tiene que ver con la imagen visual la imagen visual que sea ordenada es algo muy importante ¿por qué? porque a veces hay personas que llegan a una reunión esto más allá de que sea una reunión de entrevista laboral puede ser una reunión de negocios puede ser que vos estés tratando de presentar tu proyecto como diseñador como emprendedor y a lo mejor venís trayendo carpetas cosas todo encima ¿no? y querés apoyar cosas en la mesa y se te cae la virome se te cae la carpeta bueno ahí lo que vas a estar dando es una imagen desordenada como profesional y esto importa muchísimo en los primeros acercamientos con otra persona con una institución con una empresa porque no te conocen podés ser el mejor profesional pero el tema es que vos estás vendiendo una imagen primero antes de que siquiera comiences a hablar por eso es muy importante nosotros como humanos percibimos antes todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal antes que la comunicación verbal ¿sí? entonces hay cosas que nos hacen ruido o nos llaman la atención de una persona y no sabemos por qué pero eso es porque en nuestro cerebro hay cosas que está empezando a entender del otro de los movimientos de la forma de gesticular que no lo podemos entender pero solamente sabemos si esa persona nos cae bien o no nos cayó bien a primera instancia a primera la primera vez que la vemos ¿sí? después el tema de soltar el cuerpo y el cuidado de los gestos bien acá tenemos un tema hay personas que manejan muy bien el tema de la gesticulación el tema de poder moverse con el cuerpo hay algunas personas que pasan desconfiadas con esto o sea como el quien se reclina hacia atrás tipo como no me importa nada da esa sensación a lo mejor si le está importando la charla pero se muestra eso con el cuerpo hay personas que por el contrario están muy comprimidas cuando están frente a una entrevista de trabajo o cuando están frente a una situación de exposición el tema es que la gestión del cuerpo vas a empezar a solucionar si es que tenés un problema con esto o una preocupación la vas a empezar a solucionar en la medida de que vos pienses primero cuál es tu objetivo por encima de qué es lo que está haciendo tu cuerpo en ese momento si tu objetivo es poder hablar claramente comunicarte claramente contar sobre vos contar sobre tu experiencia profesional no vas a estar prestando tanta atención a cómo apoyas tus manos si tus manos están en la mesa si tus manos están en el regazo si estás cruzado la idea es que no tengas esa atención sobre las manos más allá de la atención que tenés sobre el propósito de la entrevista espero ser clara en este punto y de igual después tenemos el canal de preguntas para que puedan consultar y poder ayudarlos más con este tema pero si hay una realidad que del vamos no es ideal que vos estés con una postura de una persona que está totalmente cerrada cruzada de brazos con las manos por qué no solamente por la imagen que vos estás dando al otro sino también porque a vos te está limitando a la hora de querer comunicarte con la otra persona o con las otras personas no es lo mismo que vos quieras compartir tus ideas estar así y querer compartir tus ideas porque te va a costar puedes hacer el ejercicio en casa si querés te va a costar más que si vos estás abierto a poder hablar y a poder fluir con lo que vos estás diciendo entonces es importante que cuidemos lo que es tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación verbal tenemos una herramienta que es muy importante que es lo que se llama elevator pitch y en este caso se trata de dar una presentación sobre nosotros mismos que esté estructurada estructurada en el sentido de que nosotros podamos seguir determinados pasos después en la medida que la vayamos diciendo cada vez la vamos soltando más es una presentación muy cortita puede ser de dos minutos menos de dos minutos o sea la idea de este tipo de discurso es como si vos estuvieras en el ascensor te encontrás con una persona para la cual vos te propusiste como empleado te propusiste para un puesto de trabajo justo te lo encontraste en el ascensor tenés un primer encuentro con esa persona no podés dejar escapar ese encuentro y tenés que contarle en dos minutos o menos qué es lo que vos haces cuál es el valor que tenés como profesional y qué es lo que podés aportarle entonces haciéndote esa idea en la cabeza es que tenés que escribirte un speech algo para decir y que eso tenga justamente los condimentos necesarios para que a la otra persona le genere un impacto el primer encuentro en ese speech que vos vas a hacer vas a contar un poco de quién sos cuál es tu trayectoria esto de qué te diferencia de otros cuál es tu propuesta de valor cuáles son tus logros y siempre hablando desde un lugar que sea optimista siempre pensando desde el lugar de todo lo que vos podés aportar esto a ver no es que se arma una vez quedó y ya está no la idea es que vos lo armes una vez lo vayas reviendo vayas mejorándolo y lo vayas adaptando según las necesidades que vos tengas en los puestos a los que te vayas a presentar acordate que cada instancia de entrevista laboral te va a ayudar a generar experiencia o sea no es quedarte por ejemplo si a lo mejor no te toman y te dicen la gran frase esa de no diste con el perfil de tomarlo como algo malo no porque en realidad de cada entrevista vos lo que estás haciendo es aprender del lugar a donde estás yendo y estás aprendiendo de vos mismo entonces si vos te das cuenta que con el speech que generaste sobre vos como profesional no te sentís cómodo no te sentís cómoda bueno lo volvés a hacer volvés a trabajar sobre eso ¿sí? acordate que en la medida que nosotros vamos trabajando sobre nosotros a nivel personal vamos creciendo también nos vamos desarrollando no solo personalmente sino también profesionalmente luego y podemos alcanzar esos objetivos que necesitamos por eso me parece que estas estrategias son como puntos centrales por así decirlo para que vos puedas empezar a trabajar lo que tiene que ver con tu vida profesional ¿sí? después para ir finalizando lo que te quiero dejar son estos cinco errores yo sé que hay más errores o sea el error más grande que mismo lo nombró Seba en el tema del CV es cuando mentimos es cuando decimos que trabajamos en un lugar no lo hicimos es cuando decimos nos preguntan ¿cómo venís de inglés? muy fluido re bien lo domino y en realidad la primera entrevista en inglés lo único que podemos decir The Cat y Thunder de Table entonces la idea es que no vayamos a mentir sino que las cosas que nosotros tenemos como debilidades no solo podamos trabajarlas sino también ir cambiándolas dentro del discurso desde un lugar positivo podemos decir que no tenemos la fluencia que nos gustaría dentro del idioma pero que estamos trabajando muy duro para poder mejorarlo y que necesitamos también la oportunidad para que nos den ese momento de práctica que estamos necesitando entonces la idea es siempre decir la verdad no mentir pero siempre buscar la manera de que sea de una forma optimista y una forma de crecimiento para poder contarle a la otra persona que también estamos motivados al cambio también es muy importante ahora entrando más dentro de los cinco errores que te pongo acá esto de cuidar mi aspecto físico por lo que conté antes esto de que cuando nos ven nosotros la primera impresión que nosotros damos es a través de nuestro aspecto físico no nos conocen como profesionales no conocen nuestro tono de voz no conocen como nos movemos solo nos ven primero nos ven como si te encontrás esa persona en el ascensor primero lo que va a hacer es ver tu aspecto físico porque es la realidad es lo que mostramos hacia afuera entonces en la medida que lo vayamos cuidando y estamos hablando de vestir de una manera ordenada y también que nuestro aspecto sea pulcro es decir tener el cabello bien recortado estar afeitado si somos hombres si somos mujeres o si somos hombres también el tema de cuidar lo que tiene que ver con los gestos del cansancio esto de las ojeras poder utilizar maquillaje tanto hombres como mujeres para poder disimular el tema de las ojeras para tener un aspecto que sea un poco más rozagante que digan esta persona tiene ganas de vivir y no es una persona que la verdad se levantó de la cama vino porque no le quedaba otra la idea es cuidar el aspecto físico porque a través del aspecto físico estamos comunicando también y nos comunicamos como profesionales después del tema de llegar tarde y dar excusas se lo comenté antes y es muy importante esto es pensar en el cuidado del tiempo de la otra persona es respetar a la otra persona ese es el mensaje que nosotros estamos dando cuando llegamos tarde o cuando no el tema de no dar excusas porque las excusas realmente no van a ser interesantes sino van a manchar un poco más nuestra imagen si nosotros llegamos tarde porque pasaron mil cosas en el medio y tuvimos que llegar tarde pedir una disculpa sincera como te comentaba es lo mejor que podemos hacer y empezar la entrevista cuanto antes para no robarle más tiempo a esa persona que ya nos estuvo esperando si no vamos a llegar a la entrevista avisar yo sé que suena una tontería pero realmente los reclutadores se quejan de eso de que la gente no está avisando y no viene directamente a cada una de las entrevistas a las que se los cita el tema de no dominar que no te dominen los nervios no dejarte dominar por los nervios puede ser una tontería o puede ser algo que uno dice pero es muy fácil ¿cómo lo hacemos? pero es importante que empieces a darte cuenta cuáles son las cosas que te están dando nervios cuáles son las cosas que están haciendo que vos no te sientas cómodo en una situación o cómoda a veces tiene que ver con esto de los pensamientos limitantes de la negatividad que nos vamos diciendo nosotros mismos antes de la entrevista de trabajo antes de exponernos frente a otra persona o antes de enviar un CV entonces empecemos a darnos cuenta en dónde está el sentido de esos nervios qué es lo que lo está detonando porque los nervios no aparecen porque sí aparecen por algo que lo genera el tema de no contestar preguntas cuando no contestas a las preguntas o cuando dudas de las respuestas viste que te había comentado el tema del tono de voz que a veces con el tono de voz nosotros estamos negando lo que estamos afirmando con las palabras bueno empezar a practicar esas cosas ahí me está me está avisando el cronómetro que me pasé un cachirito ya termino ya cierro con esto de que realmente contestemos a todas las preguntas que nos van a hacer planteemos bien cuáles son las preguntas en las que nosotros sabemos que tenemos puntos débiles para poder de alguna manera mejorar las respuestas que podemos dar y que después terminen sonando como una fortaleza o por lo menos un lugar mucho más optimista y evitemos hablar de manera negativa ya sea de nosotros mismos ya sea de nuestras expectativas profesionales o de algún empleador que tuvimos o que estamos teniendo en ese momento porque no hay nada más feo que hablar mal del lugar donde estamos trabajando porque estamos dando la imagen al nuevo empleador si es que nos va a contratar de que vamos a estar hablando de él o de ella o de la posición de la misma manera que lo estamos haciendo con nuestro ex empleador o el empleador que tenemos actualmente ¿no? pero bueno con esto quería cerrar en principio ojalá que estos tips estas recomendaciones de verdad les sirvan porque sepan que es una preocupación real que tengo con esto de que por un lado tenemos gente que no consigue trabajo y por otro lado tenemos gente que necesita de trabajadores y estos trabajadores nunca llegan así que si quieren saber mucho más de imagen me pueden contactar en las redes sociales en el mail o escuchar el podcast conceptorio de imagen si los puede ayudar ahí está viole llegué con el tiempo pero maravilloso noe te invito mientras seguimos charlando a poner en el chat tus datos además de que los pusiste en la placa para que queden ahí en el chat y los podamos ir repitiendo me parece que es súper claro los dos tanto Sebastián como Noelia de dos aspectos fundamentales para todos los que atravesamos el crecimiento laboral y las ganas de eso de crecer de insertarnos laboralmente en distintos ámbitos de desafiarnos incluso yo pensaba que lo de noe además de una entrevista laboral para una relación de dependencia perfectamente puede servir para una charla con un cliente para una charla con un nuevo partner o sea no es únicamente a nivel de me siento y me entrevistan sino que en cualquier charla en el ámbito laboral y en cualquier ámbito pero digamos apuntemos a lo laboral me parece que es súper útil todo lo que lo que mencionaste no totalmente viole mismo con Seba nos pasaba cuando hicimos juntos uno de los episodios de mi podcast ¿no? y hablábamos con Seba y decíamos bueno estamos dando recomendaciones que no solamente son para el momento de la entrevista laboral sino que son para la vida misma para cuando necesitas presentar un proyecto de trabajo y te tenés que presentar con otra presentarlo con otra persona se trata de relaciones personales ¿no? de cómo mejorar nuestras relaciones personales y esto de que la imagen nos trasciende en todos los ámbitos desde el diseño del CV como bien mostró Seba Seba te amo por esto de menos es más porque realmente es totalmente así mismo con la entrevista dice que cuando hablamos de más y nos están preguntando por una cosa y vos diste 30 millones de explicaciones y la terminás embarrando también va menos es más totalmente yo tengo algunas preguntas ¿ustedes me escuchan bien? Sí Sí, sí, perfecto Ah, no, no, porque vi que se cortaba no sé si era yo yo tengo algunas preguntas para hacerles pero los invito a los participantes a enviar también preguntas a través del chat a ver empiezo por algo que me parece que no se mencionó explícitamente y me parece que a nivel currículum vieron que está como de moda en los últimos años poner esta sección que es como sobre mí ¿viste? que es como una intro que hay que no sé si la puso de moda LinkedIn o es al revés o LinkedIn la empezó a poner porque se empezó a poner de moda en los currículum pero vieron que es como una autorreferencia ¿no? de quién soy porque soy súper bueno y porque me tenés que contratar o sea lo que les quería preguntar concretamente es cómo manejamos lo que se pone ahí para que no sea un autobombo total y al mismo tiempo uno realmente en dos, tres líneas pueda transmitir quién es, qué quiere qué habilidades tiene y a qué apunta dentro de una organización por ejemplo no sé si te parece no y lo contesto yo o odio mi punto de vista pero para mí todo lo que ponemos en el currículum tiene que ser en base a una estrategia digamos ¿por qué lo vamos a poner? si nosotros tenemos un currículum muy cargado de información capaz poner esto de sobre mí lo podemos dejar que está bueno ponerlo en la carta de presentación yo lo había mencionado esto de los skills y un montón de cosas que las podemos poner al pie quizás pero en este caso esto de hablar sobre uno está bueno que esté en el currículum si nuestro currículum no tiene tanta información que tenga que ver con la experiencia sobre todo ¿no? está bueno poner este soy una persona curiosa que me gusta aprender digamos hablar un poco de esto para que justamente compensemos la falta de experiencia en las áreas que nos piden siempre desde mi punto de vista está bueno también que esto figure en la carta de presentación sí o sí que lo podamos mandar hablar un poquito sobre uno como digo siempre todo súper conciso pero que en la carta de presentación que es el mail que estamos escribiendo cuando adjuntamos el currículum que no vaya el currículum solo sino escribir una carta y ahí podemos contar te cuento qué o les cuento qué y ahí contamos sobre nosotros las cosas que tenemos a favor en relación a este puesto como les decía si el currículum viene medio pelado ahí le podemos rellenar un toque para mí es un punto de vista como les digo siempre no existe la regla de oro porque si no nada estaremos todos trabajando pero me parece que esa puede ser una buena opción la podemos usar como estratégicamente si vemos que ocupa mucho lugar la ponemos en la carta y si no la podemos dejar puede ser el elevator pitch que se puede utilizar también los rasgos de ese discurso como para poder decir bueno en principio lo que vos decías quién soy cuál es mi experiencia qué puedo aportar al puesto por eso está bueno lo que me dijiste antes que el CV se tiene que amoldar al puesto al que vos te estás postulando no es tipo armo un CV y mando colectivamente a 30, 40, 50 búsquedas y da lo mismo lo que estén buscando yo mando el mismo CV porque en realidad aunque vos creas que estás ahorrando tiempo lo estás perdiendo porque estás matando oportunidades laborales por no dedicarle tiempo al trabajo de buscar trabajo como vos dijiste antes Seba por eso para mí tiene que ver todo con digamos tenemos que verlo como el hecho de buscar trabajo tiene que ser algo más que de suerte tiene que ser algo estratégico para llegar a buen puerto porque apás mandamos así como decís vos 30 currículums juntos a cualquier lugar capaz de casualidad nos llega a la búsqueda quedamos y está buenísimo y de hecho mucha gente debe haber pasado por esta experiencia de quedar en el puesto que les gustaba haciéndolo así pero en un momento en el que digamos sobra la gente y faltan las oportunidades de trabajo está bueno que lo que hagamos lo hagamos de manera estratégica dedicándole tiempo y tratar de apuntarlo para que sea lo más efectivo posible sobre todo si vemos un lugar una empresa o algo donde sí nos gustaría trabajar que ahí sí nos dediquemos más tiempo para esta parte de la oferta nuestra como profesionales voy a preguntas del público dale vamos pregunta Nicolás ¿qué actitud recomienda en el caso en que el entrevistador sea impuntual con nosotros y se espere más tiempo en su llegada o atención en el lugar convenido? qué buena pregunta tenemos que ser pacientes y respetuosos esto de gestionar de gestionarnos a nosotros mismos eso es lo que pienso porque qué pasa inmediatamente nos va a vender la cara la posición corporal todo entonces empezar a gestionarnos emocionalmente va a ser importante porque está bien nos vamos a vamos a querer matar a ese entrevistador seguramente pero lo bueno es aclarar cuando llega el entrevistador esto de bien nosotros teníamos pactada o puede ser un entrevistador o puede ser una reunión laboral porque sucede en ambos casos puede ser hasta un meeting virtual entonces teníamos pactado este horario yo en agenda tengo este horario disponible y luego tengo que retirarme entonces me gustaría saber en cuánto tiempo vamos a realizar la entrevista pero por una cuestión de respetar tu tiempo y también respetar a la otra persona pero siempre siendo diplomático con buena onda yo le escucho a Noé decir todo esto de la puntualidad y las dos veces que nos juntamos para las reuniones y el podcast siempre llega tarde bueno así que la escucho a Noé y digo ay no que vergüenza porque chicos sigamos a responder a todos dale dale sí 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 vamos a ver William pregunta William Montilla ¿qué tan cierto es que hay aplicaciones de inteligencia artificial que leen los currículum y si uno adorna mucho el currículum el software lo rechaza no llego a la verdad desconozco puede existir no sabía puede ser que haya obvio que sí bueno ahora hay aplicaciones que vos le pones cinco palabras y te crean una imagen real de algo que le inventaste así que me imagino que eso debe existir no creo que lo tengan todas las empresas o todo el mundo digamos no es algo tan específico que son las empresas mucho más grandes tipo Google MercadoLibre este tipo de empresas que son monstruos pero por eso está bueno no mentir no decir de más pensarlo bien cuando lo vamos a armar el currículum nada me parece que que más allá del software o no aunque no existiera que no mintamos que digamos las cosas reales concisas y concretas de lo que hacemos totalmente estoy de acuerdo con vos Seba Shino C este espacio es excelente dice lo leo porque son halagos así que lo leo ¿Qué sugieren en caso de que el entrevistador se reserve cierta información y si uno pregunta las respuestas que da son poco claras? Bueno ahí es importante saber es una no es una situación que se suele dar con respecto al salario muchas veces no se dice cuáles son los beneficios dentro del puesto al que uno está aspirando no se dice el tema del salario bueno por parte nuestra está claramente esto de tratar amablemente de preguntar cuáles son que estamos decir que estamos interesados en el puesto estamos interesados en poder desarrollarnos profesionalmente en ese entorno y que nos gustaría tener acceso a determinada información para saber si es congruente con lo que nosotros estamos buscando como esto de saber cuáles son los beneficios o proyección laboral o mismo también el tema del salario si del otro lado seguimos teniendo un poco de reticencia para que nos comenten esas cosas y no podemos presionar mucho más que eso pero también a nosotros nos está dando una imagen de quién nos quiere contratar o no porque no pensemos solamente que somos los únicos que estamos expuestos frente a esa situación del otro lado nosotros tenemos que evaluar a la empresa que nos convoca también y ver si está alineado o no con lo que queremos como proyección profesional y eso que dice Noe nos muestra más profesionales a nosotros también porque es como decías vos en una búsqueda laboral no es que nosotros estamos así esperando por favor que nos contraten sino es un ida y vuelta los dos tenemos obtenemos algo bueno de trabajar con el otro digamos la persona trabajar conmigo va a obtener algo bueno que va a ser mi trabajo debería ser así y yo voy a obtener algo bueno que es trabajar para esa empresa entonces haciendo este tipo de preguntas como dice Noe te muestra un interés real genuino y de alguien que digamos no es que agarre lo que venga sino que realmente está interesado en trabajar en un lugar que le sea conveniente más allá de que le guste perdón avanzo porque están haciendo preguntas las estoy les quiero responder todas acá viene una que me parece que es clave para los diseñadores que se escucha muchísimo que sucede esto de me hicieron diseñar en una entrevista o sea la leo buenas tardes en varias entrevistas me hicieron hacer Maxi la pregunta un examen o prueba técnica de diseño y de paso compartir mi experiencia en una misión diseñar cinco piezas estuve desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía esto es normal dice Maxi una cosa que sea normal y otra cosa que esté bien desde red de diseñadores hablamos mucho de este tema en los vivos en las publicaciones digamos es un tema muy recurrente en los diseñadores no estamos de acuerdo con esto porque porque está bien que uno a veces tiene que evaluar cómo trabaja la otra persona pero ya hay hacerte hacer piezas que capaz vos sepas que las pueden llegar a utilizar es rarísimo yo no estoy muy de acuerdo con esto y para mí no tendría que ser así y yo no me prestaría yo Sebastián a trabajarle gratis a alguien para después no saber si quedo o no en el puesto obviamente depende de si te interesa el lugar si realmente podés confiar en que es genuino si tenés el tiempo para hacerlo capaz estás al cohete y lo puedes hacer bueno buenísimo no tiene que ver tanto con el tiempo sino con no regalar tu trabajo pero bueno depende de cada uno yo no estoy de acuerdo en que las búsquedas se realicen de esa forma para mí no tiene que ser así a mí una vez para entrar a una empresa me hicieron hacer un logo pero era tipo una prueba de habilidad no si no no resolver algo tipo hacer cinco piezas ni nada de eso también está bueno evaluar eso capaz es una prueba tipo un testeo de tu velocidad o algo así y no para que vos dudás y le estás diseñando gratis para resolver el trabajo a ellos pero es raro yo lo veo como raro no sé no estoy muy de acuerdo con este tipo de búsquedas bueno William pregunta ¿cómo se debe responder a la pregunta del entrevistador? otra pregunta clave sobre cuánto quiero ganar de ingreso siempre me da el rollo de ir por encima o por debajo de lo que realmente deben pagar me parece que lo principal es esto que esté alineado realmente con la expectativa laboral que vos querés más allá del tema del puesto de trabajo ¿por qué? porque a veces pasa que decimos con tal de entrar no me importa lo que me paguen no me importa y después son las mismas cosas las que nos estamos quejando una vez que ingresamos entonces me parece que cuando estamos hablando del tema de lo que tiene que ver con la planeación la planificación estratégica de tu desarrollo profesional es importante que vos te plantees estas situaciones de que cosas son negociables y que cosas no son negociables para vos y esto puedas también tenerlo en claro al momento de la entrevista de trabajo entonces ahí me parece que va a ser un poco más sencillo ese momento cuando llegue ese momento no sé si respondes a la pregunta que hizo sí y algo más como para complementar quizás sería como dijimos desde el principio buscar trabajo tiene que ser un trabajo y hay que dedicarle tiempo también está bueno investigar cuánto se paga para ese puesto en el rubro en una empresa tipo de ese estilo como para también más o menos estar dentro del mercado porque además yo quiero ganar 50 millones por decir un número cualquiera y no quedo fuera del mercado me van a decir siempre con él nunca voy a trabajar entonces entender cuál es el rango promedio ni quedar muy abajo ni quedar muy arriba sino estar acorde también en base a mi capacidad pero no quedar fuera del mercado bien Blas Buenas tardes la idea del elevator pitch es utilizarlo como introducción a la entrevista no vendría a ser más bien cuando vos tenés una entrevista del trabajo es cuando te dicen esto qué podés ofrecer a la empresa por ejemplo entonces está bueno el elevator pitch poder hacértelo para vos saber específicamente cuáles son tus potencialidades cuáles son tus fortalezas porque qué pasa la parte de vendernos es la parte más difícil muchas veces entonces desde el elevator pitch vos podés enfocarte en decir bueno esta es mi experiencia laboral estos son los conocimientos que yo traigo qué me diferencia de otros candidatos esto me está diferenciando porque todos nos pasan cosas diferentes en la vida todos asumimos determinados riesgos o determinadas situaciones que a lo mejor nos diferencian de otra persona y no lo tomamos en cuenta en el momento de sentirnos que eso es un diferencial entonces está bueno que vos te lo puedas anotar y lo puedas tener en cuenta a la hora de que te hagan este tipo de preguntas que muchas veces terminan siendo preguntas difíciles porque es como que en el momento decimos ¿qué le contesto? entonces el elevator pitch funciona para eso o para lo que decía Seba en el CV en la introducción del CV cuando tenés ganas de agregar esto de tus conocimientos de venderte o en la carta de presentación también te sirve para la carta de presentación o fuera de una búsqueda también si sos trabajador independiente conocer tener un pitch o speech se llama elevator pitch o speech viene de la palabra elevator, ascensor y decir algo no sé un texto no sé cómo traducirlo exactamente pero tiene que ver con esto digamos tener la posibilidad de en muy poquitito tiempo vendernos entonces quizás yo me encuentro en el ascensor con el dueño del lugar donde me encantaría trabajar en ese trayecto de ascensor tengo que poder venderle mi capacidad como profesional esto les va a servir no solamente para búsquedas laborales sino también para venderse como profesionales si están en un evento y conocen a alguien che qué tal yo hago y se lo decís fácil y fluido y concreto sirve para todo el editor pitch no solamente para las búsquedas sigo Rocío Mereles como estrategia de búsqueda de trabajo ¿recomiendan esperar a una oferta o enviar currículum a las empresas de interés aunque no haya aún una oferta a elaborar por parte de ellos? moría por responder esa pregunta la vi moría por contestar pero contestar a vos a ver si querés no dale dale gracias después agrego para mí si no tenemos trabajo hay que agotar todas las posibilidades básicamente o sea ir a las búsquedas que existen e ir a las que no existen ofrecerle a las empresas con las que nos gustaría trabajar nuestros servicios porque a veces las empresas no tienen una búsqueda pública pero si están necesitando a alguien o no o capaz quedamos en base de datos y cuando necesitan algún profesional nos tienen en cuenta yo agotaría todas las posibilidades listo Seba no te olvides de Linkedin o Linkedin también que ahí es el mejor lugar para poder conectarnos con las empresas con las que queremos trabajar y los profesionales que ya trabajan en esas empresas entonces está bueno de poder contactar mandar algún mensaje nada de pesadez por favor mandar continuamente mensajes a la gente porque hay un humano del otro lado pero si está bueno esto de saber si hay mails de recursos humanos o tener algún puntapié en donde nosotros podemos decir bueno listo hicimos un primer contacto y después aparece una búsqueda ah te acordás yo te había contactado por esto bueno ahora yo estoy haciendo esta otra cosa que para los diseñadores es genial porque los diseñadores pueden mostrar dentro de Linkedin el trabajo que vienen haciendo esta parte que decía Seba de lo que tiene que ver con cuando haces tu portfolio de negocio y mostrás todo el camino que te llevó a diseñar un logo a diseñar la marca de producto bueno la puedes mostrar dentro de Linkedin entonces ahí también te da el puntapié que puedan ver lo que vos estás haciendo hoy en día y poder generar los contactos con las personas con las que vos querés trabajar o las empresas en las que te gustaría insertarte así que sí obviamente recomiendo lo mismo que Seba hago tiempo sin idea total ahora voy a la pregunta de Orlando que me parece súper interesante pero algo de lo que dijeron me despertó vieron cuando uno va a una entrevista y te dicen en una semana te decimos por sí o por no quedate tranquilo pasaron 10 días y vos estás así y no supiste nada ¿qué indica el protocolo? el protocolo indica que uno tiene aunque supuestamente si te hubieran querido contactar te hubieran contactado pero está mal escribir y decir soy pirulito no sé si tienen alguna novedad tomaron alguna decisión respecto al puesto por el que me entrevistaron me encanta esta pregunta porque sirve tanto para los que son profesionales y venden producto con respecto al presupuesto cuando enviás el presupuesto y ¿qué onda? ¿y qué hago? ¿le mando mensaje o no? o sea es el mismo lineamiento muchas veces pasa la vida misma en el medio de las organizaciones de las personas ¿no? y a veces no es que no te contactaron porque no quisieron o a veces hay otras situaciones que van sucediendo que vos no lo sabés entonces es importante que vos puedas hacer esa pregunta bueno buenas tardes te contacto por siempre con respeto amabilidad y todo pero también no es importante no enfocarnos en que esa es nuestra única cuerda de la que estamos agarrados ¿no? sino esto porque es como que estamos dependiendo de una respuesta y todo nuestro futuro es en base a eso no tiene que ser así no tiene que ser así porque eso también va a mellar mucho en tu confianza y en tu autoestima entonces la idea es que vos estés abierto a otras posibilidades por eso estás mandando a otros lados te estás contactando con otras personas si sos emprendedor si sos profesional mandaste un presupuesto como mandas presupuesto a otras personas ¿sí? no estar detrás solo de eso que eso va a ser lo que te va a salvar porque a veces se cae en esa idea ¿sí? entonces por un lado va a ser más sano y por otro lado saber que podés preguntar totalmente siempre lo das desde un lugar respetuoso así que me parece que que sí ¿te vas? ¿estás de acuerdo? bueno sí, sí totalmente obviamente ese nos va a ser el protocolo nos gana la ansiedad porque una cosa es lo que está bueno y otra cosa es lo que realmente nos pasa así que yo lo que recomiendo en este caso es sí preguntar no importa lo que digas sino como lo digas esa es frase para todo en la vida está bueno preguntarlo no desde un lugar de desesperación sino desde un lugar capaz de mirar quisiera saber si tiene novedades y no hacerlo tipo le dijeron siete días al día ocho a las 001 hacer la pregunta o sea capaz dejar pasar un tiempito como parece che mira me dijeron unos días como pasar un poco más quería saber si tenían novedades porque me interesa no sé como me parece que capaz es una cosa así ¿no? pero está bueno porque para la ansiedad va a estar eso es saberlo lo estamos diciendo que no exista el tema es que hablábamos siempre la imagen profesional es lo que vamos a demostrar hacia el otro lado por eso no quedar desesperados tal cual desesperado insistente pesado no está bueno por eso bueno voy con la pregunta de Orlando dale Sebastián aquí en Colombia es una falta de respeto presentar el CV de una sola hoja ¿por qué pasa eso? pienso que aún no han salido del letargo es mi punto de vista menos es más es la clave para todo gracias qué buen dato Orlando la verdad no sabía que pasaba eso en Colombia es la primera vez que me lo plantean yo vengo dando esta charla bueno acá en la OP y en la red diseñadores charla de currículum muchas veces es la primera vez que me dijeron que es una falta de respeto mandar una sola página la verdad no lo sabía obviamente esto que digo yo lo cuento desde donde estoy yo que es Argentina que acá se recomienda esto de ser concisos y concretos si en tal caso en tu país es digamos está mal visto bueno entonces no lo hagas ¿no? pero si hay un montón de otras cosas que puedes aplicar quizás puedes diagramar el currículum como para que tenga varias páginas pero que en cada página haya una información concreta por ejemplo en una puede estar la experiencia en otra el trabajo en otra las habilidades y todo lo demás no sé en otra puede haber tus mejores trabajos o un porfón no sé si puedes buscar la manera de extenderlo sin que sea algo molesto de leer la verdad no sabía que era así pero bueno también tenemos que adaptarnos a lo que esté bien visto según el lugar donde vivamos ¿no? pero bueno el tema de una de la foto claro hay lugares de la foto también sí tal cual hay países en los que como que o lugares más allá del país ciudades como que está mal visto mandar la foto o la edad o la edad también sí bueno la edad no sé qué sé yo está bueno si no te contratan por un tema de edad que a veces viste que descartan gente por un tema de edad y es algo que nunca lo voy a entender pero bueno hay que estar atentos al lugar al entorno total estamos en tiempo les leo la última pregunta perdón si siguen mandando pero eso que es un tema que da para hablarlo del día entero a ver si la respondemos cortito dice cuando se ha trabajado la mayoría del tiempo de forma freelance y la experiencia laboral en empresas no está tan conectada con el diseño ¿el peso de tu experiencia quedaría en el portfolio? yo lo que creo con respecto a esto primero les quiero decir que si tienen más preguntas nos pueden escribir tanto a Noe como a mí a las redes sociales y con todo el amor del mundo y con mucho gusto les vamos a contestar y ayudarlos en este tema que realmente creemos que es importante así que porfa nos pueden seguir red de diseñadores Noe con H Lineiro ¿no? hay un guión bajo en el medio acá está completo acá está completo pero si en el chat lo puse es Noe en lugar de ser Noelia es Noe Lineiro perfecto ahí está a cualquiera de los dos nos buscan y les podemos responder pero para qué decir ¿cómo era la pregunta? hago la pregunta de vuelta cuando se ha trabajado la mayoría del tiempo de forma freelance y la experiencia laboral en empresas no está tan conectada con el diseño ¿el peso de tu experiencia quedaría en el portfolio? ahí está y me acordé porque también antes me había anotado algo acá en el cuaderno que quería decir que tiene que ver mucho con esto muchas veces las personas que buscan gente para trabajar no buscan que la persona tenga mucha experiencia que haya trabajado mucho tiempo en una empresa a veces no es necesario eso lo que buscan es las ganas la voluntad mostrarse contentos confiados depende de muchas cosas no todo el mundo busca mucha experiencia si trabajaste mucho tiempo de manera freelance está bueno ponerlo en el currículum trabajo de manera freelance con distintos clientes o en tal cosa no sé lo que fuera describirlo porque está bueno si no ves un bache de tiempo como que pareciera como que no pasó nada y está bueno de mostrarlo yo creo que y más si vas a complementarlo con un porfolio que demuestres tu manera de trabajar está buenísimo pero no se asusten si no tienen mucha experiencia hay gente que de hecho busca profesionales sin experiencia para formarlos para que no vengan con vicios de otras empresas o de otros lugares entonces nada esto no tiene que ver ni con la experiencia ni con la persona sino también con la necesidad del otro que no siempre la vamos a conocer así que no vayan a ningún lado sintiéndose menos ni mucho menos porque nunca saben con qué se van a encontrar del otro lado totalmente y también ahí está el tema de por ejemplo esto de prepararnos para las preguntas incómodas que nos pudieran hacer igual sepamos que el 90% de las cosas incómodas y negativas que nosotros creemos que nos van a pasar no nos pasan de movida y el resto afortunadamente la mayoría de las cosas nos las imaginamos nosotros otras sí suceden pero la realidad es que esto lo podés allanar practicando si te van a hacer si sabes que esa es una pregunta que te pueden hacer justamente en todo lo que vos has aprendido ya sea en el rubro donde hayas estado trabajando que no esté tan conectado a lo mejor con la nueva búsqueda laboral que hay aprendizajes que son lineales que van a poder ayudarte en distintos entornos para eso está lo que había dicho Seba el tema de la carta de presentación en la carta de presentación podés hacer aclaraciones que vos sientas que son pertinentes para eso está el elevator pitch que te sirve justamente para saber en dónde estás parado hoy en día y qué fortalezas tenés y qué fortalezas te van a visibilizar como profesional entonces es pararnos en el lugar de lo que tenemos no de lo que nos falta que ese es el problema que muchas veces tenemos a la hora de encarar una búsqueda laboral o a veces los miedos como emprendedores o como profesionales creo que es como vendría a ser como el punto más grande de todo esto tiene que ser de 5 horas esta comisión sí la jornada de cómo tal cual sí, sí para hablar un montón sí, es que son temas que nos involucran a todos y además estés en la etapa que estés siempre te va a interesar esta temática porque uno siempre está buscando crecer cambiar, mejorar generar redes así que yo les agradezco muchísimo muchísimo lamentablemente tenemos que cerrar Noe, Sebas un placer tenerlos como siempre con su claridad y su buena onda les agradezco muchísimo antes de que cerremos los invito a todos los que están en la sala a participar de la actividad que empieza a las 20 hora de Buenos Aires y de Argentina como potenciar mi búsqueda laboral por redes sociales que tenemos también dos grandes expositoras y tiene mucho que ver la temática así que es como una continuación Davina Lauría y Verónica Dobronich van a estar con nosotros en un ratito así que los invito a quedarse y participar también de esa actividad de este ciclo vivir del diseño muchas gracias eso grande a todos gracias por estar y las preguntas nos vemos muchísimas gracias gracias Noe y Viole gracias Eva y Viole gracias ¡Gracias!